A pocos días del estreno de la esperada sexta temporada de American Horror History, FX ha lanzado lo que sería lo más cercano a un trailer de esta misteriosa entrega. El vídeo ha sido compartido en la cuenta oficial de Twitter de la serie y en él podemos ver varios adelantos de la afición que se han ido revelando a lo largo de estos días. Suena a Perfect Illusion de Lady Gaga, el nuevo single de la cantante que salió a la luz el 9 de septiembre. ¿Significa esto que será la primera vez que veremos a la actriz usar sus dotes artísticas como cantante en la serie tal y como hemos podido ver a Jessica Lange, sobre todo en el Freak Show? Con el texto todo ha sido una perfecta ilusión, la cadena nos recuerda que la trama se revelará finalmente el próximo miércoles 14 de septiembre, día del estreno de la sexta temporada de American Horror History. ¿Será esta la última temporada de esta fantástica serie de terror? Second, si os gusta esta serie de terror y queréis que haga unos datos interesantes, darle a like para saber si os gustaría. No olvides seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter e Instagram, hazlo, ya que estoy muy activo en ellas. Un día más os ha informado CoolSecond y os deseo buen día.